Uh, 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 no Sé que me has dejado y te has marchado lejos A un lugar donde no hay sufrimiento Donde solo existe paz Sé que prometimos un amor eterno Aunque sé que ahora estarás en silencio Sin tu voz, nada soy yo no Entiendo por qué fue que sucedió todo esto Si teníamos el récord del mundo en querernos Si juntos éramos el equipo perfecto Y no sé qué hacer La miro en el espejo y llora mi reflejo Si salgo a la calle a la gente te veo Desde que tú no estás vivo de los recuerdos Y me dejas solo y sin salida No sabes cuánto duele aquí tu partida No sabes cuánto ahora sufro Sé que tú estarás bien pronto estaremos juntos Recuerda estar siempre a mi lado No olvides de cuidar y de guiar mis pasos Nos veremos pronto lo juro Hasta luego mi amor Sé que me has dejado y te has marchado lejos A un lugar donde no hay sufrimiento Donde solo existe paz Prometimos un amor eterno Aunque sé que ahora estarás en silencio Sin tu voz Nada soy yo no Entiendo por qué fue que sucedió todo esto Si teníamos el récord del mundo en querernos Si juntos éramos el equipo perfecto Y no sé qué hacer Miro en el espejo y llora mi reflejo Si salgo a la calle a la gente te veo Desde que tú no estás vivo de los recuerdos Por tenerte aquí Por tenerte aquí Right here Baby Yo quiero llevar En el midst of Your call Y recuerda estar siempre a mi lado No olvides de cuidar y de guiar mis pasos Nos veremos pronto lo juro Hasta luego mi amor Hasta luego mi amor Hasta luego mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi recuerdo estar siempre a mi lado Mi recuerdo estar siempre a mi lado No olvides de cuidar y de guiar mis pasos Nos veremos pronto lo juro Hasta luego mi amor Y aunque tu voz se haya apagado No existe la distancia ni el tiempo Para que cada recuerdo se borre de mi corazón Te amo Te amo Te amo